¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludable. Estamos en reacción en cadena, un poco afónicos todavía, pero aquí con mucho gusto. Lo adelantamos, lo dijimos, lo anticipamos y no por ser los grandes reyes de la exclusiva, ni mucho menos. Hay que saber informar, no informar primero. Y eso ha pasado ahora en el caso de las mujeres, en el caso de la sub-20. Pero sí dijimos algo que se está materializando en esta jornada que arranca, en este momento ya arrancó, hay algunos partidos que no se ven de maldito lugar. O sea, lo tienes que ir a buscar a VIX, a VIX Plus, a Fox Premium, a Star TV, a aficionados, o ¿a dónde más? Un partido, un maldito partido gratis del fútbol mexicano en la jornada cinco. Y para la jornada seis, dos. Es decir, de dieciocho partidos, tres se van a ver gratis en el fútbol mexicano. Decíamos del desembolso económico que tendría que hacer hoy, le ha dedicado reforma, le ha dedicado el récord, sus portadas a este tema. Y me parece que sí es digno de analizarse dónde está el fútbol mexicano escondiéndose en estos momentos. Al rato juega el Madrid contra el América y jugará el Monterrey, jugará las Chivas, pero no se van a ver. No se van a ver. Y empresas que pagan miles, millones de pesos por tener una presencia en la televisión con su marca en el pecho de los equipos, o con su marca en las calcetas de los equipos, o en la publicidad estática de los estadios, pues no va a servir de nada. Primero porque el abandono en los estadios es evidente. Entonces, no es suficiente el poco público que está yendo a los estadios para materializar un patrocinio de esos millones de dólares que cobran los equipos para tener la marca en la estática o en su camiseta. ¿De qué sirve que vayan 7 mil personas cuando van a Pachuca, para que inviertas tanto dinero? Si no se va a ver nada. O porque manden el partido de Pachuca a Fox Premium, que lo van a ver 4 mil personas. Entonces, estás gastando millones de dólares para que lo vean 10 mil personas. Es la realidad del fútbol mexicano. Hoy el fútbol mexicano está escondido. Hoy está escondido como se han escondido los directivos toda la vida. Y como se han escondido siempre los males del fútbol mexicano. Hoy el fútbol mexicano está con un partido en televisión abierta a mitad de semana. Con 2 el fin de semana. 3 de 18. 3 de 18. En una semana donde hay jornada triple. Si esto no es preocupante para los patrocinadores, yo no sé qué va a ser preocupante para los patrocinadores. Hoy en dejar abierto el de Dani Alves. Pero si no estuviera Dani Alves, yo no sé si los Pumas lo pasarían en televisión abierta también. O si no, lo mandarían a esa a esa plataforma digital. La plataforma digital no es que esté malo, es que esté bien cada quien. Pero en un público, en el mexicano, un país pobre, un país donde no tiene el dinero suficiente la gente para poder comer, mantener a sus hijos, para comprar la despensa, para pagar la renta. Entonces no tiene para comprar internet. Easy, aficionados, Fox Premium, Bix, Paramount Plus, HBO Max. No tienen dinero para comprar todo eso. El fútbol mexicano está escondido. El fútbol mexicano se va a deteriorar más de lo que está deteriorado gracias a la poca penetración que va a tener. Hoy los jóvenes, sumémosle otras cosas, los chavitos, los nuevos mercados, las nuevas audiencias, que según ellos le están llegando con esto, que es mentira rotunda. En el FIFA, cuando compren el nuevo, no van a encontrar la Liga MX, porque se fueron con otra marca, porque les dio más dinero. ¡Oh, Dios mío! Empezamos, reacción en cadena.